Hola mi gente de Tu Momento New Yorkino, un caluroso beso desde la ciudad de Nueva York donde hoy nos trasladamos hasta el mismo centro de Manhattan para celebrar la semana de la moda y que mejor manera de culminar esta semana con Doña Gloria Trevi Sí señores, Gloria Trevi en las pasarelas, no se muevan de sus asientos 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 ¡Gracias! 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 Un beso grande para todos mis amigos de Tu Momento New Yorkino. Bueno, mi gente, de Tu Momento New Yorkino, yo me despido. Nos vemos en una nueva entrega de Tu Momento New Yorkino. ¡Besos!